Realizamos una charla informativa en forma híbrida para brindar detalles del concurso para personas con discapacidad con más de 330 personas admitidas para concursar por 50 puestos de trabajos en la ANDE. Dimos a conocer los resultados de las distintas promociones realizadas en beneficio de los clientes de la ANDE como medidas de recuperación económica impulsadas por el Gobierno Nacional. Formamos al Presidente de la República sobre el llamado a concurso en proceso dirigido a personas de comunidades indígenas con 36 puestos laborales. Además, el proceso para el inicio de la convocatoria de 225 jóvenes aprendices a través del modelo de formación dual Mopa Dual. Definimos las acciones y metas a ser ejecutadas para este año en la gerencia comercial alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa y la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Presentamos los avances del proyecto de implementación del Sistema de Gestión Integral del Sistema de Distribución Eléctrica, el cual tiene como objetivo la incorporación de tecnología inteligente al Sistema de Distribución Eléctrica a fin de continuar mejorando la calidad del servicio. Continuamos realizando las verificaciones e intervenciones de suministros con conexiones eléctricas irregulares, a fin de seguir combatiendo las pérdidas por hurto de energía en todo el país. ¡Gracias!